Va a haber distintos ejes temáticos, referidos a la espacialidad, diversidad cultural, diversidad de género, hay cuestiones de la búsqueda de información geográfica. Hasta ahora hay anotados más de 700 inscriptos y más de 200 expositores, por lo cual creemos que va a ser uno de los congresos más importantes y grandes de los que viene haciendo hasta ahora. Está abierto a todo el público, es un congreso, si bien es de la disciplina geográfica, es un congreso multidisciplinar, donde disciplinas como la sociología, la historia, la filosofía, también están incorporados y hay numerosos trabajos en ese sentido, en que diferentes sociólogos o historiadores las presentan y por lo cual creemos que es un congreso abierto a todo el público, ya que la geografía es una ciencia social comprometida con la realidad y haciendo una crítica también a las perspectivas de la obra. Hay un eje temático que es geografía y diversidad, donde se plantean cuestiones contrahegemónicas de los lugares, desde los territorios y va a haber diferentes trabajos con respecto a eso. Es la primera vez que se hace un eje temático en cuanto a estas temáticas y creemos que es importante porque realmente hay un auge a la crítica de las culturas machistas y patriarcales y nuestra disciplina también está inmersa en eso y hay trabajos que lo critican y que están en debate.